Bueno mi gente, aquí estamos, estamos frente a la hacienda 10, del señor Mon 10, aquí vinimos hoy, la familia Recio, vinimos a recoger un ejemplar, que es para reforzar la, el material, lo que tenemos, así que prueben, les mostramos, bueno aquí estamos, ya ustedes ven, ustedes han visto esta galleria, en muchos videos, estamos aquí donde, les digo, estamos en la galleria del señor Mon 10, ya ustedes saben que este hombre es uno de los, de los castadores más, reconocidos por la república dominicana, por su, gran material, en animales finos, y el hombre le dicen el fuerte en estos lugares, gracias a Dios, nosotros vamos a adquirir algo de aquí, de esta galleria, ya está, vinimos solamente a recogerlo hoy, y, en breve les vamos a mostrar, cuando nos estén haciendo la entrega, del ejemplar, ahí hay guinea, gallina, hay todos, aquí están viendo los ejemplares, del señor Mon 10, ahora mismo están feitos de pluma, porque, están cambiando de pluma, están mudando de pluma, el motivo mío, era, adquirirle un animal, para jugarlo, pero, él me dijo, que no, no tenía ahora mismo, que ni él está jugando, porque están todos, en los pluma, aquí estamos, esto es un pequeño tour, por esta galleria, yo sé que todos ustedes, ya han visto esta galleria, en otros videos, en Janol Duarte, y, los demás, que vienen acá, a adquirir, gallos de, el señor Mon 10, ahí está, Yadiel, Yadiel, no pone la mano eso, eh, estamos aquí, este es el gallerín, ahí es donde se tratean los gallos, miren, que lindo, que hermoso, ese gallo, en madera, y, le saludo a la familia Recio, saludo, ese es blanca, ese es blanca, sí, ese es como la gallina blanca tuya, y el socio tiene aquí, este es el ejemplar, que nos van a entregar aquí, dígame usted, ya que usted tiene el gallo en la mano, y usted, es directamente de aquí, desde la hacienda, todo lo que hay aquí, tiene línea de gallo, y ese ejemplar ha peleado, si, eso va a ser el refuerzo, para la familia Recio, este fue el ejemplar, que venimos a adquirir aquí, desde la hacienda Mon 10, eh, hoy ellos no están acá, acabé de hablar con ellos, estábamos cerca, juntos, estábamos como unos 10 minutos de distancia, pero yo venía subiendo, y ellos estaban llegando, eh, será en otro momento, que le, que pasaremos por aquí a visitar, seguimos aquí, un recorrido, por la hacienda Mon 10, la familia Recio, acabo de recibir, su ejemplar, directamente, línea El Rayo, ahora aquí si que hay pollo, el diablo, esto es una fábrica de gallos, que hay aquí, una fábrica, ahora les voy a decir la verdad, esto es, esto es algo grande liga, esto es grande liga, he visto muchos lugares, eh, muchos lugares de, de animales finos, pero esto está bien, esto es una cosa que está bien, 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 super, profesionalmente, bien preparada, muchos animales lindos, lo mejor que son animales finos, y, en este juego, de los gallos de pelea, lo que vale la pena, y lo que importa es usted, tener, gallos finos, aquí le voy a mostrar, unos cuantos de los, reconocimientos, del señor Mondiés, no le puedo mostrar, a él ahora mismo, porque él está, cerca de mi pueblo, allá en Sosúa, hoy con su, con su esposa, eh, nada, pero como quiera, yo solo estoy aquí, pasando por la cámara, en la misma vez, para que ustedes vean, que nosotros, la familia Recio, hablamos con verdad, yo le dije a ustedes, que yo venía, y va a venir aquí, a recibir un, un ejemplar, directamente, de la gallería, del señor Mondiés, el fuerte, como le dicen aquí, de República Dominicana, ahí está otra copa, que se ganó el hombre, en esta guagua, es que llevan, los trabajadores, llevan los gallos, miren lo que dice, los rayos, de Mondiés, bueno, aquí me encuentro, con el hombre, que me hizo entrega, del gallo, él es, el jefe, de los encantadores, aquí, en la hacienda, Mondiés, ahora yo quiero, que usted me, cualquier cosita, que usted me quiera, decirle ahí, acerca de, de su trabajo aquí, y de lo que usted proyecta aquí, no, mi trabajo aquí, es bien, porque, imagínate, uno tiene aquí, lo único que uno tiene que producir, muchos animales, y eso es lo que estamos haciendo, sacando muchos animales, por meses, ok, eso es lo que uno, mayormente, tiene que hacer aquí, y siempre mantener, como uno, como trabajadores, de tener la cosa bien, en el encate, ok, sacar gallo fino, como dice más, como siempre, y un saludo especial, para la familia Recio, de todo corazón, de parte de, la clava Mondiés, de todo corazón, vamos aquí, a sacar gallo fino, mi gente, bueno, aquí estamos, como ustedes saben, me llevo, lo que vine a recoger aquí, me llevo el gallo cenizo, esto es línea de rayos, si Dios quiere, vamos a seguir, como dice el joven, aquí tengo, tengo la base, tengo la base, para sacar gallo fino, ahora, lo próximo, que vamos a hacer, con este gallo, es, la gallina blanca, moñita, pata blanca, la que tengo allá, en Nueva York, línea, Javier Nieves, con Bullito García, esa va a ser, la gallina, que yo voy a cruzar, con este gallo, y si Dios quiere, y la virgen permite, y ahí para adelante, yo voy a sacar, mis pies de cría, ya ustedes saben, vamos a meter mano, aquí en la República Dominicana, y vamos a jugar gallo, a jugar gallo fino, ya ustedes saben, a romper toda esa banca, por ahí, como el muchacho le dijo, el trabajo de él es, aquí, él es el encantador, todos esos pollos que ustedes ven, hay polla, separada ya, son las que van a ser, madre, más adelante, esas son las hembras, los machos tienen que estar por otro lado, pero lo que pasa, es que ahora mismo, el de plume, está metido aquí, bien grande, en República Dominicana, aquí hay unos cuantos pollos machos, ahí están, nada mi gente, para mí es un placer, como yo les digo, mostrarle estos videos, y hacerlo de todo corazón, yo les dije, que íbamos a venir aquí, a esta hacienda, a la hacienda mondieza, a recoger un ejemplar, ya lo recogí, ahora voy rumbo, a donde tengo los gallos, allá en Villa Altagracia, tengo dos gallos allá, para jugarlo hoy, si Dios quiere, bueno aquí estoy, como les dije, estoy con el encantador, con el jefe del encantador, de aquí, de la hacienda 10, este es el joven, que me hizo la entrega del gallo, y ya ustedes saben mi gente, de todo corazón, nos vemos en la próxima, y ahora vamos para la gallera, a jugar gallo, ya nos vamos, ya nos vamos, esto es muy lindo aquí, me gustó mucho, muchos animales, bien amplio, bien lindo, bien bonito, hay gallo, gallina, perro, gato, tortulas, guinea, aquí hay de todo, de todo un poco, lo más importante es mi gente, que gracias a Dios, gracias a Dios, adquirimos algo, de una gallería, que ya ustedes saben, que es la gallería, de aquí, la hacienda mondiés, del señor mondiés, que es algo, número uno, número uno, y como yo le dije, la gallina blanca, pata blanca, moñita, que yo tengo allá, que ustedes han visto en los videos, esa es la gallina, que vamos a enviar aquí, a la República Dominicana, para empezar, el pie de cría, que se va a llamar, Banca la Familia Rezú, frente a la hacienda, de mondiés, está el, 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 Politécnico, los Rieles, esos tres que ustedes ven ahí, son los tres padres, de la patria, el del centro, Duarte, el del esquí de Sánchez, y Mella, estas son cosas históricas, de aquí, de mi país, ahí está nuestra bandera, tricolor, y el escudo, de nuestra bandera, bueno mi gente, si les voy a decir, yo pensaba, yo pensaba, que para donde yo soy, es caliente, pero coño, este sol aquí en Santiago, en esta zona, donde estamos, pica con cojones, ahora vamos, como le dije ahora, ahora vamos rumbo a la gallera, ustedes saben, que no le puedo mostrar, peleas de gallo, por aquí, pero ahorita le enseño, los gallos, de la familia Reci, nos vemos,